Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Loya y Lula, bienvenida a esta cápsula informativa de 12 News en Español, con un resumen de las noticias de esta semana. Muere una madre y su bebé de 11 meses luego de ser baleadas el lunes por la noche. Las víctimas fueron identificadas como Lene Mouton, de 32 años, y su hija Eva. El tiroteo sucedió en un complejo de apartamentos donde la mujer vivía cerca de la avenida 83 y la calle Thomas. La policía de Phoenix detuvo a Louis Mouton, el padre y esposo de las víctimas, esto en relación al caso, y lo acusan de asesinato de primer grado. Documentos judiciales muestran que Lene estaba separada de Louis, quien en el 2017 había sido acusado de lastimar físicamente a su esposa en California. El reporte de la policía reveló que Louis forzó su entrada al apartamento tras patear la puerta. Lene corrió a esconderse en el clóset en una recámara mientras que tenía a su pequeña en sus brazos. Las autoridades dijeron que Louis las encontró y disparó varias veces. Ambas fueron trasladadas a un hospital donde murieron. Y en otras noticias, un agente de la DEA murió y otros dos uniformados resultaron heridos tras un tiroteo en una estación de tren en Tucson. Documentos judiciales muestran que los agentes inspeccionaban el tren de la estación Amtrak en el centro de Tucson el lunes cerca de las 8 de la mañana, cuando un sospechoso disparó. El hombre murió durante el incidente. Otro hombre que se encontraba cerca fue detenido bajo sospecha de posesión de grandes cantidades de marihuana que llevaba a bordo en el tren. Y 11 gobernadores republicanos le exigen al presidente Joe Biden cambios en la frontera y Doug Ducey es uno de ellos. En una rueda de prensa desde la frontera entre México y Estados Unidos en Texas, el gobernador de dicho estado, Greg Abbott, dijo que lo que sucedió el mes pasado en Del Rio se podría repetir, al menos que el presidente Biden tome acción. Por medio de una carta, le pidieron al presidente soluciones para lo que llaman la crisis fronteriza. La lista de las 10 acciones incluye que los refugiados permanezcan en México hasta que se presenten ante su juez y que termine la construcción del muro fronterizo. Hasta el momento, el presidente Biden no se ha reunido con los gobernadores. La compañía AstraZeneca solicita autorización de emergencia para el uso de un tratamiento para prevenir el COVID-19. La empresa farmacéutica ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos autorización del uso de emergencia del tratamiento de anticuerpos. Dicho método es único en su tipo, esto para prevenir la enfermedad del COVID-19. El tratamiento está diseñado para elevar la inmunidad por hasta un año, esto comparado con otros medicamentos que ofrecen uno o dos meses de inmunidad. Expertos dicen que es muy probable que si el tratamiento es autorizado, este esté limitado para personas con sistemas inmune comprometidos. Y la policía de mesa advierte que no tolerarán el desafío de octubre de TikTok. Dicho reto consiste en que estudiantes golpeen a un miembro del personal de la escuela por la espalda. El departamento de la policía de mesa dijo que cualquier persona que participe podría ser acusada de agresión agravada. Otros desafíos recientes de TikTok sugieren acciones como mostrar los genitales, tocar los senos de manera inapropiada y el vandalismo. Las autoridades aconsejan a los padres que hablen con sus hijos sobre la importancia del uso responsable de las redes sociales. Para más sobre estas y otras noticias en español, visítanos en 12news.com y regálanos un like en nuestra página de Facebook en 12 News en Español. Yo soy Adriana Loya, lo espero aquí la próxima semana.